hola chicos buenos días aquí estamos otro día con nuestros vídeos de cocina hoy vamos a hacer una recetilla de cuarema o de pascua porque no lleva carne esto de semana santa y es un poco de pisto y para ello vamos a utilizar pues aceite de oliva virgen extra este aceite nos ha regalado faustino un amigo nuestro que es un aceite de primera prensada y nada más que espectacular si queréis alguno aceite de éste nos ponéis un comentario y os pasamos al contacto cebollas pimiento rojo pimiento verde calabacín berenjena unos dientes de ajo una soja de laurel tomate salsa de tomate frito y unos huevos y sal y azúcar y bueno ya sabéis que a mí me gusta cortar todo muy chiquitito muy chiquitito pues vamos a comenzar con las cebollas vamos a ir pochando la verdura por partes primero vamos a pochar la la cebollita muy caída muy caída muy caída y luego pues le iremos añadiendo los pimientos y por último el calabacín y la berenjena y cuando cuando esté todo muy pochado muy pochado le vamos a añadir la la salsa de tomate lo levantaremos cinco o diez minutos más los pesaremos que reduzca todo y ya tendremos nuestro visto y luego le vamos a freír un huevo y se lo vamos a echar por encima y luego haremos un emplatado de esos premium de los que os gusta así que vamos allá con la recetilla bueno chicos también le vamos a echar unos ajitos así con el cuchillo los marcha vamos un poquito para que saque todo su sabor vale y se los metemos a la cebollita le metemos las dos hojitas de laurel y la cebollita como veréis ya la hemos pochado ya la tenemos pochadita una vez que la tenemos pochadita le vamos a agregar el pimiento rojo y el pimiento verde que yo ya lo tengo aquí partido más o menos he echado dos kilos de cebolla vale tres pimientos rojos de los grandes y unos 6 pimientos verdes italianos para que no nos amargue más o menos es lo que yo he echado esto es mucha es mucha cantidad pero nos vale lo mismo hacer menos cantidad que esta cantidad con lo cual esto después de hecho se puede congelar y por eso hacemos tanta cantidad una vez que tengamos pochado pimiento rojo y pimiento verde le vamos a meter el calabacín y la berenjena echaremos un poquito de sal para que poche mejor que siempre con la sal se queda más blandito bueno chicos aquí tenéis mira cómo está el pimiento y la cebollita veis que ha bajado casi a la mitad antes estaba por al filo de la perola y abajo de tanto pocharlo ha bajado a la mitad ahora es cuando le tenemos que meter el calabacín que igual se va a llenar la perola y luego al pochar lo va a bajar lo movemos un poquito y a continuación vamos a meter la berenjena la berenjena es importante que la cortemos al momento está recién cortada porque veis esta que la hemos cortado primero estos cachitos ya se han oxidado un poquito entonces es cortarla y meterla es lo último que hay que cortar y la meteremos a la perola ya tendremos un cuarto de hora 20 minutos que se quede esto blandito ya tendremos hecho nuestro pisto añadiremos el tomate y ya lo tendremos bueno chicos ya que tenemos mirar cómo ha bajado otra vez ya tenemos todo blandito y pochadito el calabacín y la berenjena vamos a añadir la salsa de tomate le daremos un par de vueltas vamos a poner a punto de sal porque hemos ido echando sal pero vamos a echar una cucharadita de azúcar para la acidez del tomate para contrarrestarla aquí lo tendremos cociendo unos 10 minutos más un cuarto de hora más para que se se agreguen todos los ingredientes que hemos echado y ya tendremos nuestro pisto vamos a quitar las hojas del obrer para que nos dejen trabajar ya mejor porque que han dejado todo su sabor las quitamos y ya tendremos nuestro pisto bueno chicos pues aquí tenemos nuestro pisto ya está hecho yo os vamos a enseñar el aplatao que se ha hecho en casa de toda la vida estamos visto y vamos a freír un poquito mientras se fría el huevo cogemos esta bandejita y vamos a ir preparando el emplatado previo tenemos aquí una tajadita de bacalao que le vamos a echar un chorrito de aceite y un poquito de agua y le vamos a meter al horno 6 minutos a 180 grados porque solo queremos sacar las lascas bien un poquito de agua tenemos el horno calentito y para dentro del horno 6 minutos a 180 grados chicos ese va a ser nuestro emplatado premio ahora lo vais a ver ahora lo vamos a ver Ya tenemos el huevo, se lo ponemos, veis como tiembla la yema, que este poco hecho el huevo y aquí tenemos nuestro emplatado clásico, el de toda la vida. Chicos de aquí el emplatado premium, hemos puesto un vaso de chupito y papel film y vamos a romper un huevo aquí y lo vamos a escalfar en agua con sal. Esto lo hacemos para que el huevo quede perfecto, lo hacemos así y ahora le hacemos un nudo aquí y así, que luego cortaremos con las tijeras y nos quedará el huevo perfecto. Lo metemos en la perola con agua con sal y más o menos tiene que estar cuatro minutos, no más de cuatro minutos porque pasaríamos el huevo. Entonces la yema no correría y no nos quedaría bien. En lo que vamos escalfando huevos, sacamos el bacalao del horno, que ya lo tenemos hecho. Y vamos a ir sacando las lascas con una cuchara para ponérselas al bacalao al pisto. Veis que salen bien, yo creo que con esto para un plato nos valdría. Si cogemos el lomo del centro, nos saldría mucho mejor las lascas y se verían perfectamente. Cogeríamos el plato, echaríamos pisto igual que en el otro emplatado que hemos hecho. Una cosita así. Y pondríamos trocitos de bacalao al radiador. Si el bacalao queda un pelín crudo no pasaría nada porque estaría con la calor que tiene el pisto. Bueno chicos, deciros que las berenjenas, los calabecines y la verdura nos la han traído de Almería nuestros amigos María Ángeles y José, y por eso hemos hecho hoy el pisto, para homenajearlos a ellos. Chicos, aquí ya tenemos el huevo, han pasado cuatro minutos y este huevo ya está. Nos vamos a ayudar con unas tijeras para quitarle el sobrante de papel flip. Y con mucho cuidado porque esto quema y el huevo se nos puede romper, se nos romperá. Seguramente no pasa nada si se rompe. Aquí tenéis nuestro pisto premium, apagamos el fuego que se nos va a olvidar apagarlo. Una ramita de hierbabuena, encima de huevo. Y ahí tenéis nuestro emplatado premium, master chef, master chef, estrellado, llamadlo como vosotros queráis. Bueno chicos, si os ha gustado la receta, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a los like, lo que haga falta. Así nos ayudáis en todos los demás vídeos. Y aquí estamos, para hacer una receta, para ver si el huevo está bien, tiene que quedar liquidita la yema. Vamos a apartar la ramita de hierbabuena y vamos a meterle... Mirad como está la llama. Mirad chicos, esto es tecnología pura. Y mira. Mirad, mira. No puede ser mejor. No puede ser mejor. No puede ser mejor, para hacer una receta.